¡Suscríbete al canal! No habrá poder en este mundo que pueda insistir a tu palabra Levanta tu casa sobre la roca y vencerás No habrá poder en este mundo que pueda insistir a tu palabra Levanta tu casa sobre la roca y vencerás No habrá poder en este mundo que pueda insistir a tu palabra Levanta tu casa sobre la roca y vencerás